Bien amigas, ya estamos de regreso y esta mañana también yo quiero saludar a todos aquellos que nos están viendo desde los diferentes distritos de Lima. Y de una manera muy especial yo quiero saludar, ayer estuvo de cumpleaños nuestra amiga Elba Guayanay, también clarita, estuvieron de cumpleaños. Y el día de hoy quiero saludar a todo Villa El Salvador y también está de cumpleaños Ana Sulca, ella es una mujer que se está esforzando, está sirviendo a Dios en el área de la música. Así que en esta mañana también amigas ya estamos en el cemento de manualidades como todos los días, lápiz y papel. Así que corre en este momento, busca un lápiz porque el día de hoy juntas vamos a aprender a hacer este hermoso velas decoradas, ¿verdad? Y está con nosotros ya nuestra amiga Lina, ella es de la empresa Pinto 8. Lina, muy buenos días. Muy buenos días Charito, ¿cómo estás? Amigas, muy buenos días, traigo el saludo de la empresa de productos ecológicos Pinto 8. Y hoy día quiero compartir con ustedes una, es un grupo de técnicas que nos va a permitir decorar este tipo de velas para las fiestas navideñas que ya se acercan. Claro, ya estamos a puerta, nada más de lo que va a ser esta fiesta navideña, así que mejor que tú puedas tener, hacer una empresa en tu casa y sobre todo ya en estos días poder prepararte para esta fiesta navideña. Así que amiga, lápiz y papel, ¿cuáles son los materiales que vamos a necesitar? Tenemos varios materiales de acuerdo a las técnicas que vamos a ir desarrollando y conforme lo vamos avanzando, les voy mencionando a las amigas para que puedan ellas un poco tener ya la lista de materiales al alcance de la mano y puedan adquirirlos. Exactamente. En primer lugar, bueno, el material básico con el que vamos a trabajar es un semivelón, porque los velones son más altos, es un semivelón número 8. Este semivelón va a ir trabajado en técnica de craquelado, como lo podemos ver aquí, de craquelado y con decoupage. ¿Qué cosa es el decoupage? El decoupage es la técnica del pegado, sino que es una, como vienen las técnicas de fuera, entonces adquieren un poco el nombre que fuera se les da. Pero decoupage significa pegado y para ello vamos a requerir de una servilleta decorativa, en este caso es una servilleta alusiva a la Navidad, son las poncetias. Lo que vamos a hacer es recortar nuestro diseño de servilleta y como siempre recordar que la servilleta trae dos adhesivos más, papelitos pegados al diseño principal y debemos retirarlos de esta forma. Ah, ok. ¿Sí? Y reservarlos. Así viene, entonces lo vamos a reservar. Ahora, yo tengo acá ya mi velón dividido en sectores para hacer un poco más dinámica y didáctica la clase. Lo primero, todas las velas son superficies grasas y son superficies difíciles de pintar, si es que previo no están preparados. Por eso, lo primero, el primer paso a trabajar es preparar esta superficie para que pueda recibir muy bien la pintura. ¿Con qué lo voy a preparar? Con un barniz medium que me va a crear una superficie ideal para que reciba la pintura y no solo eso, sino para que pueda perdurar con el tiempo. Si yo no utilizo un barniz, en este caso el medium, que me va a servir para realizar este paso, lo que va a suceder es que con el tiempo se va a caer la pintura, por muy buena que sea. ¿Cierto? Necesariamente tiene que ser la base de bañado de barniz. Ah, de barniz medium, que es un barniz especial. Y todo eso lo podemos encontrar en pinto. En pinto, así es. Todos nuestros productos nuevamente son ecológicos, son productos que no nos van a crear ninguna reacción alérgica en nuestro organismo. Ahora, voy a trabajar con la técnica del ponceado, con una motita, que en este caso es una esponja que he cortado. Lo primero que voy a hacer es poncear, es decir, aplicar motitas del producto que es el barniz medium, sobre la superficie que voy a trabajar. Esto lo puedo acelerar, pero con aire frío. Recordemos que la parafina sometida al calor se va a derretir. Entonces, lo que voy a hacer es acelerarlo y una vez que ya tengo preparada mi superficie, como aquí ya está, está seca, el siguiente paso es aplicar el color base. Mi vela en sí tiene un color vino. Primero le hemos pasado el barniz. El barniz medium, así es. Esta es la parte que ya está con el barniz. Está con el barniz medium seco. Ahora, voy a darle la base de color. Mi base de color, antes de aplicar mi pintura perlada, que es como, las amigas la conocen como metálico, pero en sí es perlada, requiere una base de color mate. ¿Por qué? Porque las pinturas perladas son translúcidas. Por lo tanto, si yo aplico directamente la pintura perlada, así le echo un pomito, no lo voy a llegar a cubrir. Entonces, por eso requiero, nuevamente con la técnica del ponceado, aplicar un color base. En este caso, es un pinto acril mate de un color borgoña. Voy a dejar secar o también puedo acelerarlo, pero con aire frío. Una vez que ya tengo trabajada mi base de color mate, con pintura acril mate, voy a trabajar ya la perlada, que es la que me va a dar el brillo. Trabajo la perlada con la misma técnica del ponceado. Así. Puedo secarla o dejar secar. Y una vez que está lista, como en la parte de abajo, voy a pasar al tema del craquelado. ¿Por qué? Porque yo quiero que quiebre en blanco y me deje ver este color que he aplicado aquí, que es el color Cooper. ¿Qué voy a aplicar aquí? El craquelador. Aquí tengo mi craquelador. Nuevamente, voy a cargar con una esponjita diferente a las demás y voy a aplicarle el craquelador generosamente. Es decir, que me quede húmedo. En este caso, puedo trabajar este craquelador. Lo bueno es que puedo trabajarlo en húmedo, el craquelador, o en seco. Si lo trabajo en húmedo, me va a craquelar bastante grande. Si lo trabajo en seco, me va a craquelar un poquito más menudo. Pero siempre me va a craquelar. No hay un tiempo límite. Es decir, yo de repente lo dejo aquí, lo dejo secar, me olvido, mañana vengo, digo, uy, se pasó. No, porque siempre va a craquelar. Ahora, para craquelar, ¿qué pintura es la adecuada? En este caso, vamos a utilizar el color blanco. La pintura adecuada para craquelar, amigas, es una pintuacril mate. Si nosotros utilizamos, por ejemplo, queremos trabajar con una perlada, no va a quebrar, porque es una pintura que tiende a ceder. Entonces, las que sí van a craquelar son las pintuacril mate. No, cualquier otro color, no importa. Pero en este caso, que sea mate, que es la que ofrece menor resistencia al quebrado. Y lo que voy a hacer es descargar generosamente mi pintura y aplicar. Una vez que apliqué, puedo acelerarla, pero siempre y cuando vea que comenzó a quebrar. Si no ha comenzado a quebrar, no debo acelerar el proceso. Debo dejarla que empiece a quebrar solita. Una vez que apliqué el pintuacril mate, en este caso blanco, voy a dejar que empiece a actuar. Y lo que voy a obtener es este resultado. Que va a quebrar la pintura blanca, en este caso la pintuacril mate blanca, y me va a dejar ver el fondo. Una vez que ya tengo este proceso trabajado, voy a pasar ya a lo que es el decoupage. Y el decoupage no es otra cosa que el pegado, en este caso de la servilleta. Pero solamente podemos trabajar con servilleta, no. Podemos trabajar con papel de regalo, podemos trabajar con impresiones que hayamos realizado. Y el procedimiento es el siguiente. Voy a trabajar con imágenes que podemos tener. Que podamos tener, sí. Podemos tener algunas láminas de repente. Y lo que voy a utilizar para el pegado es el pintu glue. En este caso, el pintu glue, voy a trabajar el pintu glue, aplicando igual con la motita. Y el pintu glue siempre va a trabajar en seco. Siempre va a trabajar en seco. Es decir, yo lo aplico, lo dejo secar, y esto me va a facilitar a que yo pueda pegar mi servilleta. Acá no lo tengo todavía seco, ¿cierto? Pero lo podemos ahí simular. Voy a pegar mi servilleta y voy a poder removerla. Las veces que yo desee, porque estamos trabajando en seco, amigas. Entonces, al trabajar en seco, lo que me va a facilitar, en primer lugar, es poder remover mi servilleta o la aplique las veces que yo desee. Y aparte, que no me va a arrugar la servilleta. No la va a romper. Una vez que yo ya tengo aplicada mi servilleta, como acá ya la tenemos trabajada, la parte, si las amigas pueden ver, la parte inferior del diseño. Eso se pega así nada más con lo que está echando, ¿verdad? No necesita otro pegamento. No necesita nada más. No, absolutamente nada. El pintoglu es un pegamento bastante fuerte, que en este caso me sirve para lo que es decoupage, pero tiene otros usos que a medida que pasan los problemas vamos a irle enseñando a las amigas. Es para trabajar con scar, es para trabajar con foil, ¿cierto? Entonces, ahora, una vez que hemos realizado ya todo el procedimiento del pegado de la servilleta, que es el decoupage, vamos a pasar a trabajar los relieves que ven aquí. Aquí, yo ya lo he pegado. Bueno, antes de seguir continuando, yo quiero en este momento, a todas las amigas que nos están viendo, gracias a Pinto Ocho, tenemos acá un paquete de pinturas acrílicas, amiga. En este momento, si tú nos llamas ya, puedes ser ganadora de este hermoso paquete y hacer tus hermosos diseños, algunos trabajos que tú estás viendo, decoraciones en velas o también en jabones, todos los trabajos que hemos estado realizando con nuestra amiga Lina. Entonces, amigas, en este momento ya las Linas están habilitadas, llámanos al 330-8888 y puedes ser a creador de este hermoso paquete, gracias a Pinto Ocho, ¿verdad? Pinto Ocho, pinturas acrílicas. Bueno, seguimos el procedimiento. Ahora, vamos a trabajar una técnica que el tiempo nos está dando y entonces vamos a compartirlo con las amigas. Es la técnica del repujado sobre servilleta. Y para eso vamos a utilizar nuevamente nuestra servilleta decorativa, una lámina, una lámina de aluminio y algunas herramientas básicas. Esto lo vamos a comprar, ¿verdad? Esto se compra, sí, se compra. Entonces, tenemos la servilleta, lo que hemos hecho es aplicar el decoupage, así como lo hicimos en el principio, lo hemos pegado. Entonces, lo que sigue es protegerlo. ¿Y cómo lo vamos a proteger? Con nuestro barniz acrílico, en este caso el brillante. Barniz acrílico, vamos a ponciarlo. Tenemos una llamada telefónica, ¿sí? Aló, muy buenos días. Aló, buenos días, hermanita, bendiciones. Buenos días, reina, ¿cuál es tu nombre? María. María, ¿de qué lugar nos estás llamando? De Magdalena. Magdalena, fuertes aplausos para todo el distrito de Magdalena, que día a día nos están viendo. María, ¿algunas palabras? ¿Qué te parece el programa? ¿Estás aprendiendo en manualidades? Sí, me parece excelente. No es la primera vez que la veo, ya es consecutivamente a estas horas. Trato de llegar en el mercado a esta hora para poder ver este tipo de manualidades que son tan relajantes, también nos motiva para poder vender y tener un poquito de ingreso para nuestras casas. Excelente, María, que Dios te bendiga grandemente y que también eso te va a ayudar muchísimo. Tu nombre ya está siendo registrado al final, al finalizar, pero vamos a dar el nombre ya de la ganadora. Así que en este momento quiero seguir animándote a que sigas llamándonos al 330-8888. Seguimos con el procedimiento. Aquí he avanzado un poquito, realicé el decoupage, protegí con el barniz acrílico brillante, voy a darle dos capas, dejo secar y una vez que lo tengo ya trabajado, voy a pasar a lo que es el repujado sobre mi servilleta. ¿Qué es lo que voy a hacer? Una vez que está protegido con el barniz acrílico, voy a poder remarcar algunas superficies que yo quiero realzar luego con el repujado. Entonces, amigas, vamos a utilizar, en este caso estoy trabajando con un punzoncito de madera y solamente voy a pasar por la parte del diseño y por los contornos, voy a pasar con mi punzón. Una vez que he traspasado de esta manera, pueden observarlo, que aquí se nota clarísimo, ¿verdad? Los sectores que yo deseo trabajar. Voy a ponerlo así, con el diseño hacia abajo y con un esfumino de trupán, voy a empezar a dar los relieves, los volúmenes con movimientos circulares sin salirme de los sectores que he demarcado, de esta manera. Y las amigas pueden ver cómo ha tomado el volumen. Una vez que he realizado todo este procedimiento, voy a pasar a cortar y lo que el aluminio me permite es poder cada uno de estos sectores que he realzado poder darles movimiento, que es lo que he realizado en este paso. ¿Con qué lo pegué? Tenemos otra llamada telefónica. Aló, muy buenos días. Aló, buenos días. Aló, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Carmen Rosa. ¿Perdón? Carmen Rosa. ¿Carla? Carmen. Carmen. ¿De qué lugar nos estás llamando, Carmen? De San Martín de Porres. San Martín de Porres. Fuertes aplausos para todo el distrito bello y hermoso de San Martín de Porres. Carla, ¿cómo te encuentras? Carmen. Carmen, perdón. Muy bien, bendecida. Bueno, Carmen, ¿te gustaría llevarte este paquete de pinturas? Claro que sí. A ver, si te lo llevas, ¿qué es lo que vas a realizar en casita? Uy, diferentes creatividades que me gusta hacer. Siempre veo su programa y siempre estoy ahí con ti la gracia sin punto. Un saludo especial a alguien, Carla. Sí, a mi esposo. A tu esposo. Por ahí en la casa. Bueno, Carmen, muchísimas gracias por llamarnos, que Dios te bendiga. Y al finalizar vamos a dar el nombre ya de la ganadora. Gracias, te bendecimos. Bueno, en este momento queremos seguir animando entonces a nuestras amigas que nos llamen al 3, 30, 88, 88, seguimos. Muy bien. Aquí, perdón, ya he cortado la parte que he repujado, el aluminio, y es muy fácil de cortar. En ese momento puedo dar el volumen, o ya di el volumen, lo que quiero es dar la forma, el modelado. Ahora, antes de pegarlo a mi vela, lo que voy a hacer es darle un barniz o una capa de barnizado total a la vela para que pueda estar protegido. Ok, linda, tenemos muchas llamadas telefónicas. Sí, estamos muy contentos. Todos nuestros amigas quieren llevar el paquete. A la próxima nos tienes que traer más paquetes. Muy bien. Bueno, tenemos otra llamada telefónica. Aló, buen día. ¿Se cortó la llamada? Sí. Aló. Aló, buenos días. ¿Cuál es su nombre? Aló. Aló, sí, la escuchamos. Aló. Hola. Aló, sí, la escuchamos, mi reina. Alejandrina Hierro. Aló, ¿cuál es tu nombre? Alejandrina Hierro. Alejandrina, ¿de qué lugar nos estás llamando? Chorrillos. Chorrillos. Ay, qué bueno, Chorrillos. Fuertes aplausos, entonces, también para toda la gente hermosa de Chorrillos que todos los días nos están sintonizando. Tu nombre me decías que era, a ver. Alejandrina. Alejandrina, Alejandrina Bella y Hermosa. Tu nombre está siendo registrado al final. Vamos a dar el nombre de la ganadora. Así que no te muevas de la sintonía. Sí, para un saludo para tu esposo. Para tu esposo, a ver, a ver tus palabras. Bueno, el día veintidós de este mes, cumplo el año mi querido esposo, José Córdoba. Está de cumpleaños. Nosotros tienes que le amo mucho, que siga adelante, que Dios me aguarda, saca de esta. ¿Cómo se? Y este día treinta de este mes, cumplo seis años de casada. Seis años de casada. Otro fuerte aplauso, por favor, para nuestra amiga. Seis años de... Que Dios te bendiga y siga adelante con el misterio, hermano. Muchas gracias, Alejandrina. Que Dios te bendiga y te siga ayudando a cumplir muchos años, ma. Gracias por llamar. Bueno, ya estamos terminando porque el tiempo se nos acaba. Para terminar nuestro proyecto, le damos como siempre una capa de barniz. Si queremos dos, dejamos secar entre capa y capa. He utilizado para la parte superior el efecto nieve. Simplemente con el dedo voy aplicando. Una vez que seque, voy a ponerle la pintura, el pintacril escarcha. Que tenemos varios colores. Y lo último es pegarle los apliques que hemos realizado con pegamento de doble contacto. Y decora con unas gemitas que le va a dar cierto brillo, ¿no es cierto? Por el tema de Navidad. De verdad que hermoso el trabajo, pero también a los que nos gusten hay que echarle mucho empeño. Por favor, amiga, no se vaya a rendir. Usted tiene que terminar y quedarle así hermoso. ¿Y esto lo puede vender a cuánto? Por lo menos treinta y cinco soles, un poquito más de repente. ¿Y la inversión cómo uno hace? Es ser un promedio de doce soles. Doce soles y ganas treinta y cinco soles. ¿Qué mejor en estas fiestas navideñas? Así que, amiga, nos vamos nosotros a una pausa y regresamos con más. Y no te olvides, síguenos llamando al tres treinta ochenta y ocho ochenta y ocho porque tenemos un paquete de pinturas acrílicas gracias a Pinto Ocho. Muchísimas gracias por participar. Y sé que nuestras amigas ya lo van a estar preparando en casita. Muchas gracias. Que Dios te bendiga. Amigas, nos vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Reinas en Acción.